Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es miércoles 7 de junio de este año 2023. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. Porque siempre el Señor, en su divina providencia, nos asiste, nos da la confianza de que Él escucha nuestra oración y que ninguna de nuestras peticiones se queda sin respuesta. Hoy es un nuevo día para crecer en la fe, para abrir nuestro corazón a la hora misma del amor de Dios. Su amor transforma nuestra vida. Él nos hace siempre fuertes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos auseos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cácese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habían siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús le respondió, Estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del Señor. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza ardiente, lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis equivocados. La palabra de Dios en este día nos lleva sobre todo a meditar en el sentido mismo de la providencia de Dios y de conocer más de la realidad del cielo. La primera lectura que está tomada del libro de Tobías vemos como el Señor Dios responde la oración de quienes están en la aflicción. Dios nunca deja al que le clama. El Señor siempre está cerca del que vive sus pruebas, sus batallas y más cuando las vive en fe y viviendo un camino de obediencia para Dios. En esa primera lectura vemos a Tobí este hombre que ha quedado ciego, este hombre que hizo obras de caridad a más no poder. Pero la prueba viene a su vida como una oportunidad para él dejar en alto su fidelidad a Dios y también para que muchos conozcan el Dios de Israel, el Dios verdadero. hoy Tobí se siente triste, se siente acongojado porque la enfermedad le ha puesto un límite en orden a su activismo, a lo que es una vida laboriosa, una vida como él la hacía. Pero allí en su tristeza, también en su depresión, levanta su oración en fe y le pide a Dios que lo escuche, que le dé respuesta a su clamor y Dios no se hace esperar. El Señor actúa siempre en cada momento cuando nosotros lo invocamos con fe. Dice la primera lectura que la oración de Tobit fue así, tú eres justo, todas tus obras son justas, tú actúas con misericordia y lealtad, tú eres el justo juez del mundo, tu Señor, acuérdate de mí y mírame, no me castigues por mis pecados, mis errores y los de mis padres cometidos en tu presencia, que desobedecieron ellos a tus mandamientos. Nos has entregado al saqueo, al destierro, a la muerte y nos has hecho refrán, comentario y burla de todas las naciones donde estamos dispersos. Sin duda que Tobit ora de esa manera, sobre todo porque cuando se ha vivido en el destierro, se han vivido tantos momentos difíciles como pueblo de Dios, pues él interpreta que todo lo que sucede es a causa de la infidelidad, a causa del mismo pecado del pueblo y echa mano de las desobediencias de los padres. Pero allí es donde el Señor le quita al mismo Tobit como esa fuerza que lo oprime al orar. La oración tiene poder en la vida del creyente, sobre todo porque en la oración se mueve el Espíritu Santo cuando oramos nuestra fe busca no sólo agradar a Dios sino que con nuestra fe nos unimos al Señor y al estar unidos en el Señor al orar el Espíritu viene en ayuda de nuestra oración y nos hace sentir su fuego, nos hace sentir su vida. Dice pues allí la primera lectura que este hombre oró y le pide al Señor que le dé la gracia de ser sano o si no que le dé esa fuerza también para el ver que tiene que partir de este mundo a partir de esa enfermedad y el Señor va a colocar más adelante en la vida de él a través de la experiencia de su hijo Tobías al ángel mismo Rafael. este ángel que viene con una misión muy concreta y es orar es traer el poder de Dios a la vida de Tobías un poder que se ve en la sanación que él tiene de su propio cuerpo de su propio ser específicamente en sus ojos y también Rafael acompaña a Tobías en el hecho mismo de esta mujer de Sara quien va a ser su esposa que está agobiada está perturbada por un demonio por Asmodeo que es un espíritu de soltería que la agita y la ha llevado a estrangular a los mismos candidatos o digámoslo así a los novios con los que ha querido consumar una vida matrimonial pero es especial la respuesta de Dios sobre todo porque el Señor está cerca de sus ungidos Dios muestra su providencia el Señor no deja la oración de aquel que le clama día y noche lo más especial es ver como el Señor responde la oración sobre todo todo porque Él es quien ve las batallas y Él ve nuestras aflicciones y el Señor siempre da esa fuerza y ese amor para avanzar en sus caminos Dios provee Dios escucha la oración eso nos tiene que eso nos tiene que quedar de la primera lectura y en el Santo Evangelio de este día encontramos pues la claridad de Jesús cuando habla sobre el destino final de lo que es el cielo la eternidad pues hay una pregunta que le hacen unos hombres queriendo también poner en prueba a Jesús y Él dice en el cielo no se van a casar ante el hecho del ejemplo de una mujer que se casa con siete hermanos el Señor dice están muy equivocados no conocen el poder de Dios no saben del poder de Dios en esta vida estamos puesto para conocer el poder de Dios para aprender a ver la vida con los ojos del Señor porque realmente a partir de la Sagrada Escritura el Señor mismo nos va dando la sabiduría para que vivamos sabiamente para que vivamos sensatamente y al vivir con sensatez pues sabemos que no estamos hechos para quedarnos eternamente en este mundo sino que nuestro destino final será el cielo y que para el cielo también hay que prepararse la morada del cielo uno la prepara desde la tierra aprendiendo a vivir como persona de fe aprendiendo va a vivir como una persona de Dios en bien yo creo que vale pues la pena meditar en el evangelio de este día sobre todo cuando el Señor nos dice están muy equivocados no conocen no entienden el poder de Dios ni la Escritura el poder de Dios es que Él es un Dios de vivos no un Dios de muertos las obras de los hombres son caducas tienen un límite pero el poder de Dios siempre nos llevará por el camino de la plenitud el Señor quita siempre de nuestra vida todo lo que obstaculiza nuestro crecimiento en fe y nuestro deseo por Él la gracia del Señor pues con nosotros en este amanecer y pidamos al Espíritu Santo nos asista al orar la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos no olvidemos hacer la coronilla al glorioso patriarca San José